La preocupación que tengo, la gestión que estamos realizando nosotros en estos momentos es con el tema de movilidad, estamos invitando a los funcionarios de movilidad para hacer un recorrido por nuestra localidad para mirar los sitios donde el acceso vehicular está afectando especialmente a los estudiantes. Nos podemos dar cuenta que hace en mi barrio, Santa Inés, de que uno de los carros se volcó por las pendientes que tiene y son accesos a los diferentes colegios. Entonces se está gestionando para hacer un recorrido con movilidad para mirar cómo ponemos en los sitios críticos reductores de velocidad. Pero no reductores de velocidad, no como los que están poniendo de bolitas, sino los nuevos reductores de velocidad que colocaron acá detrás del centro comercial de galerías, que son unos reductores de velocidad que realmente sí hace impacto a la problemática que tiene. Son como la nueva tecnología en reductores de velocidad que queremos que la localidad cuarta cuente con ese nuevo sistema y que con esto salvemos la vida de más de un niño. Se sabe que la localidad es dependiente y los vehículos están cogiendo las vías como si fueran vías libres y viendo que acá tenemos un gran acceso de niños, de adulto mayor. Entonces es una solicitud a la Secretaría de Movilidad para que hagamos el recorrido para mirar los puntos críticos y poner los diferentes reductores de velocidad. La Secretaría de Movilidad